¿Se avecina una gran tribulación? ¿Es inevitable una guerra nuclear? Pareciera que hay muchos que creen que no tenemos salida, pero la Santísima Virgen nos dice que no te angusties, porque ella tiene un plan para salvarnos de la destrucción. Entre 1995 y 1996, ella entregó en Cittavecchia, Italia, un mensaje urgente. La humanidad está en una encrucijada, pero aún podemos evitar una gran tribulación y una guerra nuclear. Están nuestras manos. Y entonces reveló su plan concreto para que no lleguemos a una gran tribulación ni a una guerra nuclear. Aquí revelaremos ese plan que incluye llamados detallados para cada persona, para las familias, los sacerdotes, las diócesis, la iglesia en general y los líderes del mundo. No se trata de simples palabras de consuelo, sino de una hoja de ruta clara y precisa con recomendaciones para la acción, y que si la seguimos con fe y determinación, modificará el curso actual. No te pierdas esta oportunidad de conocer el plan de la Virgen María para salvar al mundo de la tragedia. Olvídate de las profecías fatalistas y concéntrate en este plan. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, como ocurre en la mayoría de las apariciones, también las de Cittavecchia fueron preparadas por una serie de manifestaciones extraordinarias de lacrimaciones y exudaciones de estatuas de la Virgen. El sacerdote español padre Pablo Martín había comprado en Međugorje una pequeña estatua de yeso de 43 centímetros de la Reina de la Paz y la regaló a la familia Gregory. La familia la colocó en un nicho del jardín de su casa en el barrio Pantano de Civitavecchia, una ciudad a 70 kilómetros de Roma. Y allí sucedieron tres cosas. Lacrimaciones de sangre de la primera estatuilla de la Reina de la Paz de Međugorje, exudaciones de óleo de una segunda estatuilla idéntica y regalada por Juan Pablo II, y apariciones y mensajes de la Santísima Virgen a los integrantes de la familia Gregory. En la tarde del 2 de febrero de 1995, Jessica, la pequeña hija de los Gregory, de tan solo cinco años, vio cómo la Madonina empezó a llorar sangre. Y el 13 de febrero, el obispo Girolamo Grillo recibió una llamada del padre Gabriel Amor, quien le dijo que una hija espiritual suya la había anticipado en el verano de 1994 sobre este posible evento milagroso, y le rogó que no fuera escéptico. Pero el obispo no quiso creer las palabras de Don Amor hasta que la imagen que él había pedido que destruyeran a martillazos derramó sangre en sus manos. Luego, Juan Pablo II pidió al obispo Grillo que llevara la imagen al Vaticano para que pudiera rezar ante ella, y envió al cardenal André María de Xur a comprar en Međugorje una imagen idéntica y la regaló a la familia Gregory. Y desde el 3 de abril de 1996, esta imagen comenzó a sudar un óleo muy perfumado. Y luego, voces, sueños, apariciones angélicas y visiones del Señor Jesús, crucificado, precedieron a un ciclo de apariciones de la Virgen y mensajes públicos. Los primeros mensajes que recibe la familia Gregory provienen de una voz exterior masculina, audible por los oídos. A veces es de Dios Padre, otras de Jesús. La voz da una explicación de las lacrimaciones de sangre. Es la sangre de Jesús derramada por los hombres. Y se refiere a un futuro peligroso. Habla de una posible guerra mundial que es necesario detener con la oración, la humildad, el rosario, la conversión y la adhesión a la Iglesia. En el mes de junio de 1995, Ana María oyó la voz de la Virgen que le dice Rezad, convertíos porque vengo todavía un año y si no me escucháis, después no habrá tiempo. Le explica que falta todavía una lacrimación y se habrá concluido la corona del rosario. Los 15 misterios Finalmente añade Rezad, convertíos, si no vais a entrar en una guerra nuclear. A finales de junio de 1995, cesan las voces y comienzan las apariciones de la Virgen con sus 93 mensajes públicos, entre los cuales hay dos secretos, uno para el obispo y otro para el papa. Los mensajes contienen la preocupación por la Iglesia y la humanidad, que camina inconsciente hacia el abismo. Advierten de una posible guerra mundial nuclear, de consecuencias incalculables, pero condicionada a nuestra respuesta. Y que, por tanto, puede ser parada con el amor, la oración, la humildad, el rosario, la penitencia y la conversión. Recuerda que las tribulaciones dolorosas, las calamidades y las guerras son siempre consecuencia de la corrupción y del pecado. Por lo que el hombre debe volver al amor de Dios y al amor fraterno. Nuestra Señora advierte que Satanás quiere desatar el odio y la guerra para destruir a la humanidad. Quiere derribar la Iglesia de Dios, comenzando con la pequeña Iglesia doméstica que es la familia. Y sin una nueva conversión, muchos pastores traicionarán su vocación incluso con escándalos graves y la Iglesia entrará en una gran apostasía. ¿Y cómo hacerlo? En 1996 hace una serie de llamados que son su receta. Advierte de peligros inminentes para la Iglesia, confusión, apostasía y persecuciones, y para el mundo, calamidades y guerra nuclear. Llama a la defensa de la familia cristiana, la pequeña Iglesia doméstica, centro de batalla de Satanás, y a su unidad y santidad, a construirla según valores cristianos, con la oración familiar y la educación cristiana de los hijos. Pide la consagración personal, familiar, parroquial, diosesana, de la Iglesia y del mundo entero al corazón inmaculado de María. Llama a la comunión sacramental o espiritual diaria, único pan de vida eterna, a la exposición del Santísimo Sacramento en todas las iglesias y a la oración de los fieles, a la defensa apremiante de la vida, don de Dios, y a dar importancia a la devoción y a la relación con los ángeles custodios, a la oración, rezar mucho sobre todo el rosario, única arma para derrotar a Satanás y no caer en pecado, a la lectura y meditación de la Sagrada Escritura y a seguir con fidelidad el magisterio de la Iglesia, a la vida sacramental, particularmente a la confesión y a la Eucaristía, Santa Misa y Adoración, a la necesidad de la dirección espiritual para un crecimiento seguro y más profundo en santidad, a la docilidad y obediencia a la Divina Voluntad, al testimonio con la propia vida de la humildad, el perdón, la caridad y ser portadores de paz, a la atención y a la asistencia, particularmente a los niños y a los enfermos en quienes está Jesús, y a ser como niños, a aceptar y ofrecer los sufrimientos, pues si se unen al sufrimiento de Jesús, servirán para repartir infinitas gracias espirituales personales para toda la Iglesia y para el Reino de Dios. Y recuerda que el fin último del hombre es la vida eterna con Dios, la salvación del alma para la eternidad. En definitiva, la Virgen busca hijos, familias, que la escuchen y la obedezcan, colaboradores generosos que formen parte de su ejército, como apóstoles de los últimos tiempos, almas que recen, se sacrifiquen y consagren a su inmaculado corazón, que ofrezca sus propios sufrimientos y su misma vida en reparación a las ofensas que continuamente comenten los hombres contra Dios y ella misma, almas víctimas por la salvación de toda la humanidad y apóstoles de su paz y de su amor, que ayuden a su inmaculado corazón a triunfar sobre Satanás. Triunfo que coincidirá con un nuevo Pentecostés e iniciará una era de paz, la del reinado eucarístico de su hijo, en una tierra nueva paradisíaca, con una única fe donde la Iglesia conocerá su máximo esplendor y gloria. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre el plan concreto que dio la Virgen para que podamos evitar la gran tribulación y la guerra nuclear porque ella dice que está en nuestras manos. Y me gustaría preguntarte si crees que estamos a tiempo de evitar ese gran castigo de Dios o crees que es inevitable que suceda. Amén. Amén. Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video.